Escuchas Radio Cristo Rey Transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En la ciudad de León, Guanajuato, México Conéctate con nosotros En www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender Y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles Aquí en este subprograma En el que estamos tratando Acerca de la vida, los sacramentos y la sociedad Nos da mucho gusto Con el deseo que todos estén muy bien Y que estemos llevando lo más que se pueda Una vida conforme a Dios quiere Con el gozo, con la paz que Él nos regala De una vida cristiana sosegada Sí, en medio a veces de muchas cosas difíciles Pero finalmente siguiendo la voluntad de Dios ¿Verdad? Que es lo más importante Y por eso en nuestro programa Al tratar acerca de los sacramentos Esta es la finalidad De ayudarnos a comprender Lo más que se pueda El significado que tienen Los sacramentos en nuestra vida Los frutos, las gracias El aprovechamiento de esa vida nueva De esa vida divina Que tenemos a través de los sacramentos Que nos acercan y nos unen siempre a Cristo Y así nuestra vida cristiana Pues como está llamada Habiendo sido injertada en la gracia divina Entonces ir desarrollándose cada vez más En una vida santa Estar unidos a Cristo Es estar en el camino de una vida santa En el camino de la santidad Que si bien nos han de llevar muchos años Porque las consecuencias Que a veces nos han dejado los pecados Nos han dejado también una costumbre Una dificultad para el bien Una tendencia al mal Y así habrá personas que durante mucho tiempo Quizá incluso toda la vida Estén batallando siempre con un mismo problema Porque eso les dejó el pecado Y puede ser que se sientan desanimadas Por ejemplo de no ser santas De no avanzar mucho En el campo de la santidad Por esa dificultad que siempre han tenido Esto no nos debe desanimar Porque la palabra de Dios nos dice Que solo los esforzados Entrarán en el reino de los cielos Y así Si Dios nos encuentra esforzándonos Si Dios nos encuentra luchando Aunque todo el tiempo hayamos caído O tenido muchas caídas Tampoco diríamos que es un consuelo Pero lo importante para el Señor Es que estemos luchando Los esforzados Los que se esfuerzan Los que se hacen violencia a sí mismos Los que se niegan a sí mismos Y que siempre se están revisando Están dispuestos a escuchar la palabra de Dios La escuchan Tratan de ponerla a la práctica Aquellos que permiten que los demás Los evalúen Que se dejan aconsejar De buenas personas Aquellos que simplemente se dejan Se dejan instruir de parte del Señor Con su palabra Con sus enseñanzas Y también con su gracia Entonces así es Nuestra vida Conviene por eso Que reflexionemos estas cosas Para que nos animemos Y no perdamos nunca de vista Que los sacramentos son en verdad El recibirlos Son camino de perfección Camino de amistad con Dios De crecimiento y desarrollo En nosotros mismos De una verdadera vida cristiana Así que por eso Estábamos comentando Algunas de las características Que tendrían Como los frutos De una vida santa O de una vida Que está luchando En la santidad Y que siempre se ve Como puesta a prueba Por parte del Señor Como empujando Para que esa vida cristiana Esa vida divina Que hay en nosotros Se vaya desarrollando Cada día En una vida De verdadera respuesta De santidad a Dios Cada uno entonces Identificando Muy claramente O cada vez más claramente Aquellas cosas En las que seguramente Nos sentimos probados Por Dios En las que vemos Y con los ojos De nuestra fe Que esto nos está Costando mucho trabajo Pero que sin duda Es Dios mismo El que me está invitando A mejorar en esto Y así Tenemos identificado Lo que nos cuesta trabajo Y por eso Tenemos muy claro Que también Los sacramentos Nos van a ayudar mucho Para ir venciendo Aquellas cosas Que nos ha dejado el pecado Aquellas cosas que De acuerdo a nuestra misma sensibilidad Y a los efectos Que dejó en nosotros El pecado Aquellas cosas Que nos están Constando mucho trabajo Y así poco a poco Hermanos Las vamos identificando De tal manera Que por eso Nos trazamos caminos Nos trazamos metas Nos trazamos Esfuerzos concretos En los que hay que estar Siempre trabajando Ayudados con la gracia divina Y es ahí donde entran Los sacramentos Estamos acercándonos A los sacramentos Estamos confesándonos Vamos a comulgar Y imploramos Constantemente La renovación De la gracia Para nuestra vida ¿Verdad? Pero por tanto Conscientes De aquello En lo que Estamos trabajando En lo que nos está Costando más trabajo Así por eso En la descripción De los De las Digamos Los frutos De la recepción De los sacramentos Para una vida santa Estábamos describiendo Como para ayudar A que aquellas personas Que se identifiquen Con esta dificultad O con estas características Entonces Podamos darles Algunos consejos Podamos comentar En este programa Para que entonces De alguna manera Quien así se vea Involucrado En esa situación Tenga algunas luces Algunos consejos De parte nuestra O simplemente También le sirva Para su vida Por si Algún día Necesita Alguna ayuda En este sentido Y decíamos Primero Que el superar Las dificultades Con prudente paciencia Es Una Una Nota Es una manifestación Que En la cual Estamos Respondiendo Adecuadamente Y ayudados Con la gracia De los sacramentos Adecuadamente Para una vida Santa Cuando entonces Nosotros Superamos Las dificultades Que se nos presentan Y lo hacemos Con paciencia Con amor Con fe Con esperanza Con tranquilidad Con tranquilidad Y en lugar De arremeter En lugar De despotricar Contra todo mundo Más bien En lugar De tomar Caminos De violencia De agresividad Caminos De venganza Caminos Que aconseja Pues la misma Maldad En lugar De hacerlo Más bien Tomamos El camino De la paciencia Del soportar Con paciencia Las dificultades De la vida Cuando Les damos Una salida Positiva Una salida Prudente Cuando Procuramos Mantenernos En el bien A pesar De lo que Estamos viviendo A pesar De las cosas Graves Que nos Están Pasando Cuando Procuramos Perdonar Tener paciencia Con aquella Persona Es cuando Entonces Aún cuando Uno se considere Que no es Muy santo Pero entonces Ahí es donde En concreto Podemos identificar Que si Estamos respondiendo Como Dios Quiere Y si no Lo estamos Haciendo Ahí está El camino Hay que estar Ahí estar Ahí insistiéndonos En que Si tuve Muy poca Paciencia Pues tener Más paciencia O Si me Me enojé Muchísimo Si perdí La paciencia Si arremetí Contra todos Fue una falla Que De la cual Tengo que Corregirme Y así Estaré luchando Por mejorar Aquello Entonces Esa respuesta En la que Yo estoy buscando Que sea una mejor Respuesta Es en lo que Dios Me quiere Encontrar Es en lo que Él quiere Que yo Crezca Y que yo Vaya desarrollando La gracia divina Que hay en mí Otra de las Características Que podíamos Nosotros Comentar ahora Es la siguiente Es Reconocer a Dios Siempre Y en todo lugar Aquí También nosotros Vamos a Identificar Un camino De santidad Es Reconocer a Dios Siempre Y en todo lugar Por tanto Esto se refiere A Si hablamos Negativamente Es que hay Circunstancias De la vida Hay situaciones En las cuales A veces No se reconoce A Dios No se le reconoce Su papel Su lugar Que Él tiene En nuestra vida No se le reconoce Su valor El valor Por ejemplo De fundamento De nuestra vida El valor De El creador De todo el universo No se le reconoce El valor Que tiene Él Como guía Como guía De nuestras vidas Dios Como pastor De nuestras almas No se le reconoce Como médico Médico también De nuestras almas Que nos puede curar O nos quiere curar No se le reconoce También como padre Y así Entonces Si hablamos Negativamente En las circunstancias Y en la vida De muchas personas Primero se corre A todo mundo Se va en busca De muchas otras cosas Y muchas otras opciones Menos a Dios No se recurre A Dios Y hay una vida Santa La podemos Nosotros distinguir En cuando La persona Reconoce a Dios Lo reconoce De manera Que entonces Para esta persona Dios Es por ejemplo Su creador Dios Si se trata De una De por ejemplo Del propio cuerpo El propio cuerpo El uso De mi cuerpo Quien hizo Mi cuerpo Pues lo hizo Dios Dios me creó A mi Dios me dio Este cuerpo El hizo El cuerpo De mi persona Y de otras personas Entonces En que consistiría Reconocer a Dios Bueno pues es Reconocerlo Como creador Quiere decir Que entonces Él le puso Leyes A mi cuerpo Le puso Leyes Y normas Para que entonces Yo respete Esas normas Y es Cuando entonces Yo en lugar De arremeter Contra mi cuerpo Y utilizarlo A diestra Y siniestra Sin ningún Respeto Más bien Lo trato Con mucho Respeto Con mucho Cuidado Incluso Me alimento Y hago Todo lo necesario Para que mi cuerpo Se cuide En el fondo No es solamente Por una salud Que yo quiero tener Sino también Porque hay una ley Divina Que me exige A mi O me pide a mi Que respete Mi cuerpo Porque mi cuerpo No es mío Si es mío Pero me lo dio Dios Y si Dios Le puso unas leyes Pues entonces Debo de respetar Esas leyes Lo que sería Reconocer a Dios Como el creador De mi vida El creador De este cuerpo Que tengo Y entonces Por eso Este cuerpo No lo podría Yo utilizar Por ejemplo Para lo malo Para cosas malas No puedo yo Desoír Las leyes Que Dios Le puso A mi cuerpo Desde las cosas Más elementales Para la salud Como el alimento El descanso El cuidado En las comidas En fin Todo lo que implica Como también El uso De mi mismo cuerpo Para cosas malas Ya acciones Con las que puedo Yo hacer Con mi cuerpo Entonces ahí Cuando yo Mi mismo cuerpo Lo veo Como criatura De Dios Como algo Como algo Que viene De Dios Y que Dios Lo creó Y lo hizo A su imagen Y semejanza Y respeto A mi propio cuerpo Pues entonces Ya ahí Estoy reconociendo El valor Que tiene Dios Como el creador De mi propio cuerpo Y lo mismo Por consecuencia El cuerpo De los demás Y así El cuerpo De los demás También merece Un respeto Sí Porque yo me respeto A mí mismo Y respeto A los demás Pero cuando hablamos De Dios Como el creador Igual también El cuerpo De los demás Es dignísimo De ser respetable En todos los aspectos Que yo también Respeto mi cuerpo Y así Como esto En muchas otras cosas Podríamos también Ejemplificar Para caer En la cuenta De que ahí Está una vida santa Una vida santa Se va Se va construyendo Y se va edificando Curiosamente Y sencillamente Cuando respetamos Por ejemplo Nuestro cuerpo Por el respeto A Dios Vamos a un corte Regresamos enseguida Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad La diferencia Eres tú La diferencia Somos nosotros Porque no importa El género musical Las mejores Concentraciones Musicales Artistas Y personajes Están en Detrás de Ya sabes Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Hola Soy Sofía He tenido Una gran Y nueva experiencia En el Instituto Cultural Leones Me siento Muy cómoda Y satisfecha He conocido Nuevas personas Y me llevo Muchas experiencias Constructivas Hola Mi nombre es Eric Y yo soy Seminarista Y pertenezco A la preparatoria Del Instituto Cultural Leones Puedo asegurarles Que esta experiencia Ha sido muy educativa Y ya que tenemos Aquí a grandes profesores Y un buen sistema De educación Y también aquí En el seminario Vemos las vocaciones Así que los esperamos En el Instituto Cultural Leones Preparatoria Seminario Diosesano de León La fe es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 De la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Estamos aquí nuevamente Decía que El respeto A nuestro propio cuerpo Como criatura de Dios Ya manifiesta Uno de los frutos También Que está produciendo En nosotros La participación De los sacramentos Uno de los frutos De la santidad O que Nos van encaminando En la santidad Yo sé pues Que hay personas Bueno que a lo mejor Nunca participan En los sacramentos Pero de todas maneras Respetan su cuerpo Y entonces De todas maneras Claro hay un fruto Por ejemplo Que se extiende De algunas veces Que las personas Hemos participado De todas maneras Dios nos ayuda Y siembra en nosotros La semilla Por ejemplo Del buen juicio Sobre las cosas Y sobre las cosas Que debemos de hacer O el respeto a Dios Pero es claro Que en la medida En que nos acercamos A los sacramentos Podemos enfrentar Situaciones más difíciles Que se nos van enfrentando Por ejemplo Cuando el maligno Pone en aprieto Nuestro concepto De nuestro propio cuerpo Y ahí por eso Hay situaciones extremas En las que Es donde se va a manifestar Más la santidad En las cosas ordinarias Igual también Manifestamos santidad Cuando simplemente Alimentamos nuestro cuerpo Lo cuidamos De los vicios O de otras cosas Que nos hacen daño Y lo mismo Cuidamos también El cuerpo de los demás Y lo respetamos Pero hay situaciones Extremas En las que Somos invitados A tomar una decisión Y a Como estamos diciendo Nuestra segunda característica De la santidad Es a reconocer a Dios En esa situación Reconocer a Dios Aquí se está refiriendo Al temor de Dios Es reconocer El valor que tiene Dios En la vida En la vida social Y en nuestra vida Y ahí las situaciones extremas Ya lo he comentado Otras veces Y disculpen Que a veces Insiste uno mucho en esto Pero por ejemplo Cuando se trata de legislar Sobre el aborto Sobre si se permite O no el aborto Pues hay una situación Extrema De respeto al cuerpo Por ejemplo De un nuevo ser humano Que desde el momento De la concepción Ya es un ser humano O si son dos O tres Porque van a ser triates No importa Lo importante Es que lo que está ahí De eso van a resultar Tres seres humanos Que luego Por los procesos Humanos De gestación Se van a ir Identificando Tres personas Pero no porque No porque ya Todavía no tenemos Identificado Ya por eso Podemos destruir Aquello que está ahí Lo que va a ser después Hay que respetarlo Cuando está iniciando No es lícito Algo que Que luego Va a tener una vida Por decir Identificada Como un ser humano O dos seres humanos O un hombre O dos mujeres Solo porque Todavía no está Identificado Ya por eso Puedo quitar La vida a esto Entonces Por eso es del momento De la concepción Hay que Y entonces En una situación Como esta Que es una situación Límite Donde viene Mucha responsabilidad Hacia la sociedad Hacia lo que Las leyes Van a permitir O no permitir Y el papel Que yo juego Como legislador Pues ahí Hay una grave Responsabilidad Y es una situación Límite En la que Será muy heroico Será muy laudable De parte mía Si soy legislador Y legislo O voto O aconsejo O sugiero O voto A favor De una Penalización De lo que está mal Y es totalmente Reprobable En la sociedad Penalización Porque Pues En la sociedad Se penalizan Los delitos O los delitos Verdaderos Están bien Identificados Y cuando hay un delito Pues ya en los procesos Penales Pues se Ya se reconsidera Si la persona Fue Verdaderamente culpable O no culpable O hay atenuantes Pero Eso ya son los procesos Donde Finalmente se verá Con qué intención Hizo la persona Las cosas Pero es importante Que los delitos Estén bien Identificados Y bien Personalizados Y bien Normados En la ley Precisamente Porque así como Hay personas Que harán las cosas No con toda La levosia y ventaja Pues habrá personas Que si lo van a hacer Con toda Levosia y ventaja Cuando hay una Laguna En la ley Respecto a una cosa Tan grave Como esta Pues es una grave Irresponsabilidad Por parte De quienes Legislan Y Irresponsabilidad Diríamos más bien Es una grave Responsabilidad Y se les imputará De parte de Dios Pues alguna Sanción grave Por parte del Señor ¿Verdad? Quien así actúa Está acumulando Una sanción De parte de Dios Que Que le espera ¿Cuándo? No lo sabemos Pero hay una sanción Grave Para quien Hace una cosa Como esta Tanto quien comete Una cosa Con toda levosia y ventaja Con todo dolo Como también Quien permite Aquello O legisla a favor O en lugar De detener Aquel delito No lo detiene ¿Verdad? Entonces Son situaciones Límite En las que Dios nos pide Dar un testimonio De verdadera santidad Y ahí es donde Es un caso concreto Donde se tendría que Reconocer a Dios Siempre Y en todo lugar Reconocer El valor Supremo El valor Absoluto Que tiene Dios En la vida Social Y por tanto El valor Absoluto Que tiene La vida La vida De un ser humano ¿Verdad? La vida De un ser humano Que se debe De respetar Desde un principio Desde que es Gestada O desde que es Engendrada ¿Verdad? Y entonces Ahí cuando Nosotros hablamos De Reconocer a Dios Siempre Y en todo lugar Pues es Una manifestación Muy clara De la Invitación A la santidad Estaba comentando Yo por eso mismo Las situaciones Extremas En las que a veces Nos vemos Como en aprietos Pero que tenemos Que dar Muestras De verdadero Fruto De nuestra Participación En la vida Divina Si verdaderamente Estoy unido A Cristo No puedo Fallarle En esta situación No puedo Traicionarlo No puedo Echarme Para atrás Tengo que Defender La verdad Desde lo que Yo más pueda Y lo que Yo sé Y conozco De mi Pericia De mi Preparación Esto es lo que Se debe De tomar La decisión Vienen Otras Consecuencias Voy a Perder esto Voy a Perder aquello Pues Piérdase Lo que Se pierda La La defensa Y el Testimonio Del valor Que tiene Dios En la vida Eso es Algo Que Manifestará La santidad Ahí el caso Concreto Pues por ejemplo Los mártires Cuando se les pide Apostatar De su fe Adorar Al rey O al Emperador Adorarlo Rendirle Adoración Y todo eso ¿Verdad? O Profesar Una Falsa Doctrina Pues El mártir Sabe que No puede Aceptar Aquello Y le cuesta La vida ¿Y qué hace El mártir En esa situación? Está Reconociendo A Dios Está Reconociendo Sopena De su propia Vida Está Reconociendo El valor Absoluto Que tiene Los juicios De Dios La mentalidad La mente De Dios Sus designios Sus mandatos Tienen un valor Absoluto Un valor Que no puede Renunciarse Que no puede Desobedecerse Y esto Es lo que Manifiesta Entre otras cosas Muy muy Claramente La santidad Una persona Santa Entonces Estará Venciendo Digamos Venciendo Toda traición Y toda Antitestimonio Una persona Lo vencerá Cuando Reconozca A Dios En su vida Y así decía Así como En el ámbito Jurídico De las legislaciones Hay situaciones Como el aborto U otras cosas También muy graves Pues también En las situaciones Sociales Donde Vivimos Al día Día al día Pues hay cosas En las que también Tenemos que reconocer A Dios Que Él es El máximo valor En nuestra vida Y que estamos Nosotros llamados A reconocerlo ¿Verdad? Otros casos Redundando un poquito Por ejemplo Cuando alguien decide Casarse ¿No? Bueno Cuando alguien decide Casarse Lo primero Que pensará Es Yo quiero ser feliz Formar un hogar Tener hijos No sé Muchas cosas ¿Verdad? Pero luego Le viene en la mente Pues Pero para eso Pues tengo que Casarme Llevar un proceso Hacer una presentación Hacer una presentación Matrimonial Recurrir a mis pastores Para que Tenga yo Por decirlo así El sacramento Del matrimonio No podemos No podemos unirnos Tú y yo Así nada más Hay una ley Que Dios nos manda Que nos debemos Casar Por la iglesia Una ley Que nos manda Que nuestro matrimonio Sea bendecido Por Dios Y vamos a tomar En cuenta Esa ley De Dios Y vamos a Respetar Y a someternos A todas las pruebas Que nos quieran hacer Los filtros Que sean necesarios Y si los pasamos Estaremos entonces Accediendo A casarnos A vivir juntos A ser felices Y formar nuestro hogar Ahí está un caso Muy concreto De la vida ordinaria Donde esta pareja De jóvenes Que desean Que desean Unir sus vidas Para siempre O desean Unirse Y formar un hogar Ya están tomando En cuenta A Dios La ley de Dios Por ejemplo Pues que sea Para toda la vida No pensar así Nada más Que nos vamos a unir A la y se va Y a ver qué pasa O a manera de prueba Si ya desde un principio Considerándose Católicos Verdaderos Y formados Por sus padres Están pensando En formar un hogar Inmediatamente Están pensando Que no podrá Ser aquello Sin antes Tomar en cuenta La ley divina Entonces ahí Dios Está siendo tomado En cuenta Como el creador Del matrimonio Él fue el creador Del matrimonio Él fue el que creó Al hombre y a la mujer Y al mismo tiempo Él dispuso En qué forma Debían de unirse Qué cosas deben De cumplirse Por ejemplo Dentro del matrimonio Como es la fidelidad Ser fieles Uno al otro El matrimonio De uno y de una No de dos y de tres O de dos y una Sino de uno y una Y este matrimonio De uno y una Pues implica La fidelidad De uno con el otro Cuando ya entonces Estos dos novios Primero están llevando Su noviazgo Luego ya piensan Casarse Ellos están tomando En cuenta Que se someten A una ley Que Si La iglesia La manda La Digamos La norma La concreta Con una Legislación positiva Pero en último término El que manda Eso es Dios Dios es el que manda Dios es el que Establece la ley Y Esas leyes divinas Son las que se deben De acatar Por parte De dos bautizados Que desean Casarse Y entonces Ahí cuando ellos Ya están pensando De antemano Que se someterán A unas pruebas Y a unos filtros Que la iglesia Les va a proponer Ellos De buena gana Y de Muy Muy Conformes Saben que va a haber Una presentación Matrimonial Saben que va a haber Unas pláticas Para comprobar Su doctrina Y para también Ayudarlos a que sean Muy conscientes De sus obligaciones Saben también Que va a ser necesaria Una santa misa Donde Van también A presentarse Confesados Para poder Comulgar En gracia De Dios Y saben Todas las obligaciones Que se van a venir Después Como ahorita comentaba La fidelidad La ayuda mutua El cuidado De los hijos Muchas Y pues todo Lo que implica Por ejemplo Cómo engendrar Los hijos El modo De las relaciones Sexuales Todo eso Hermanos Todo eso Implican Muchas leyes divinas La ley divina La ley natural Que viene de Dios Que está bien normada En el derecho natural Y también En el derecho Que viene escrito En la sagrada escritura Y así como esto Pues vamos a seguir comentando Continuamos enseguida Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Todo el recorrido Santo A tu alcance 16 maravillosos días De viaje único E inolvidable Visita Tierra Santa Israel Turquía No pierdas la oportunidad En nuestro próximo viaje El 30 de septiembre Del 2022 Un servicio de calidad Premium Viaja a Jerusalén Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Jordán Valle del Jordán Oasis del Jericó Tel Aviv Ciudad Nueva Y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro de los Lamentos Vía Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 estrellas Alimentos Traslados En autocar De lujo Servicios De guía Turísticos De habla hispana Seguro Médico De regalo No te preocupes Viaja Y disfruta Aparta ya Con 300 dólares 23 años de experiencia Nos respaldan Precio total 2.590 dólares Informes con la licenciada Monserrat Velázquez Al teléfono 444-311-4774 Ubicados en San Luis Potosí No tenemos sucursales Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí estamos Muchas gracias Y decíamos Acerca De también Otras situaciones Que En las que Se va notando El reconocimiento De Dios En nuestra vida Y decía yo Bueno Aquellos jóvenes Que piensan casarse Muy bien Reconocerán a Dios Y mostrarán Un temor santo Hacia Él Cuando van respetando Todos los caminos Que se requieren Para casarse Y van tomando En cuenta Esas obligaciones Que se van A tener que cumplir Si van a ser felices Acceden a ser felices Dios sembró en ellos Una atracción tan bonita De sentirse felices De estar con esa persona Pero igual También eso va a implicar Ya El expresar Ese amor Y esa emoción Que se siente De estar junto A esta persona Y compartir con ella Y llegar hasta La intimidad De la unión De los cuerpos Sexualmente Sexualmente Pues todo eso También implicará Unas consecuencias Unas consecuencias Y unas Una protección De unos derechos Que se tienen Que respetar Y unas obligaciones Que se deben De cumplir ¿Verdad? Pero todo eso Lo establece Dios Desde que creó Al hombre Y creó El matrimonio Por tanto Cuando los novios Están pensando En casarse Van tomando en cuenta Todas estas leyes Todas estas normas Unas que están Estrictamente En la Sagrada Escritura Otras también En el Derecho Natural Y de todas maneras La mayor parte Pues normadas Por la iglesia Tomadas en cuenta Y escritas Positivamente Por la iglesia De modo Que al tomar en cuenta Toda esa normativa Ya están manifestando Ahí santidad Santidad En el sentido De reconocer A Dios En su vida No vamos a casarnos Sin antes Cumplir con los requisitos Que su santa iglesia Su santa iglesia Nos está normando Y ahí Al manifestar esto Es en verdad Una acción santa La misma preparación De los novios Y cumplir Con todos sus requisitos La misma actitud Con la que se hacen Todos estos preparativos Ya manifiesta También santidad En ellos La disposición A confesarse El asistir A las pláticas Con muy buena disposición Con amor Con esperanza De que con ello Van a aprender Muchas cosas El pedir consejo A sus padres El ir preparando Que un trabajo Que tener Que donde vamos a vivir Muchas cosas Que ellos mismos Deben de ser responsables Para no andar Batallando a la mera hora Para no andar Las carreras Con las cosas O exponiendo A que su matrimonio Empiece con problemas Curiosamente hermanos Esto no es nada más Una cuestión De un consejo social No es el consejo De algún perito O algún profesional Sino en el fondo Sino en el fondo De todo esto Hay una ley divina Una ley Que A la cual Nos sometemos Y por amor a Dios Y esto es Reconocer a Dios Siempre Siempre y en todo lugar Reconocerlo Como soberano Como el Señor De nuestras vidas Y el que ha Programado Y planeado Para nosotros Una vida feliz En esta vida Y en la otra Y por tanto Llevar a cabo Las cosas Como el manda Y así dentro De este mismo ámbito Cuando a veces Las En la misma relación Entre los esposos Hace rato Comentábamos Sobre La misma vida Como respetar La vida Pues ahí están Normas Para los mismos esposos Dios pide Ese respeto Lo mismo pide Dios respeto En la forma De la relación Sexual No es cualquier Relación sexual Hay una ley Natural Y hay unas Normas Muy concretas En la moralidad Sexual Cuando hablamos De moral sexual De los esposos Hablamos De un respeto A las formas Como deben De tenerse La relación sexual No es cualquiera No es a mi modo O a este Yo lo vi esto En una película Pornográfica O esto me lo dijo Un perito O alguien Y así lo voy a hacer ¿No? Lo primero es ¿Qué es lo que Dios permite De esto? ¿Y qué es lo que Su santa iglesia Nos enseña Sobre la moralidad Que debemos Respetar nosotros En la relación Sexual? ¿Qué normas Nos señala La castidad La santa castidad Dentro de nuestro Matrimonio? Entonces cuando Cuando las personas Se someten A esto Respetan Piden consejo Se confiesan Van Y piden perdón Porque fallaron En esto Fallaron en aquello Pues eso es Estar respetando A Dios Eso es estar Reconociendo El papel Que él tiene Como señor De la vida Señor del matrimonio Señor de la familia Dueño de la familia Dueño de nuestra vida Ven hermanos Entonces ahí es donde Se manifiesta Una vida santa Y esto Lo asisten Esto lo Fortalecen Los sacramentos Bueno entonces Ahí decía yo Respecto A la vida Matrimonial ¿Verdad? Y así como en ello Pues muchas otras Cosas ¿No? Otras situaciones Difíciles Dentro del mismo Matrimonio Ya es cuando Por ejemplo La gente se anda Separando Tuvieron muchos Problemas Ya no No pueden Continuar ¿Verdad? Y entonces Deciden Una separación ¿Verdad? ¿Cuántas personas Hay a veces Que Si se separan De propia voluntad Pero luego Cuando se les dice Vayan a pedir Un consejo A lo mejor Tienen una solución En su matrimonio ¿Cuántas personas Llegan a decir Bueno y por qué Se van a meter En mi vida ¿Verdad? ¿Por qué? Si yo me casé Yo fui el que decidí Casarme ¿Por qué se van a meter En mi vida? ¿Qué tiene derecho El sacerdote Meterse en mi vida O qué tiene derecho Quién ¿Verdad? Y ahí pues es donde Se manifiesta Igual Falta de santidad No hay santidad En eso Hay más bien Maldad Hay orgullo Hay soberbia La santidad La santidad La santidad se manifiesta También cuando Reconocemos a Dios En esa circunstancia ¿Verdad? ¿Qué dice Dios De esta separación Que estamos teniendo? ¿Qué dice Dios Y su santa iglesia? Vamos a recurrir A ver qué nos aconsejan A ver qué se necesita Si estamos cometiendo Un error ¿Quién de los dos? Vamos a pedir un consejo Y entonces Eso es Más que reconocer Otra cosa es Que Dios Está Por sobre Nuestras mismas Decisiones Dios está Por sobre Nuestras mismas Opciones Y escuchar a Dios Y escuchar A sus ministros Aquellos que nos van A desglosar Y a explicar La ley de Dios Pues es Parte de lo que Se llamaría El temor de Dios Bueno ¿Qué tal si estoy Cometiendo un error? ¿Verdad? Yo digo Lo digo Porque mi vida sacerdotal En verdad Es mucha la gente Que acude Y que pide Un consejo ¿Por qué es esto Hermanos? ¿Por qué piden Un consejo? Porque están Reconociendo a Dios En su vida Eso es santidad Eso es Estar en un buen camino Eso es Estar oyendo a Dios Reconocer Que Dios Es el último Es el primero Y al último Al que nosotros Tenemos siempre Que tener en cuenta No me refiero Al último Que el primero Otros Sino en último Término Y ya en unas Circunstancias Extremas Es igual Al que siempre Debemos tener en cuenta Me refiero yo En lo último En las últimas Consecuencias De nuestras acciones Siempre En lo primero Y en lo último Siempre debe estar Dios Siempre ¿Verdad? De modo que Pues Como decía Pedimos un consejo Buscamos una ayuda Porque en el fondo No estamos buscando Otra cosa Más que Qué piensa Dios De nuestra decisión Qué piensa Dios De lo que estamos Pensando De lo que queremos Hacer Y cuando así Respetamos Cuando buscamos Aquello Se está manifestando Uno de los frutos Más importantes De nuestra participación En la vida divina Que es Que Dios Este presente En nuestras decisiones Que Dios Lo tengamos Siempre Presente En todo lo que Estamos haciendo Tanto en la vida Mucho Muy personal Como en la vida Social A niveles Más pequeños Como a niveles Mundiales Tener muy presente Lo que Dios Nos está pidiendo ¿Verdad? Bueno entonces Esto Si lo Pasamos A otros ámbitos Pero si Dice Reconocer a Dios Siempre Y en todo lugar Pues es Entonces En la familia Es en la política En el mundo Del trabajo En el mundo De la ciencia Hoy podemos decir Por ejemplo En la ciencia ¿Cuántas discusiones No existen a veces Ahí? Por ejemplo En relación A la experimentación Con la vida ¿Qué se debe hacer? ¿Podemos nosotros Manipular La vida? ¿El científico Puede hacer las cosas De tal manera Que Los experimentos Se permitan todo Y sin Ningún Sin ninguna Restricción? Se puede Experimentar Con los mismos Seres humanos ¿Qué hay que hacer? ¿No? El respeto Al ser humano Cuando el ser humano Es utilizado Muchas veces Para Para experimentos Pues es una falta A la dignidad A la dignidad Humana Y decía Pues Eso es Reconocer Que Hay alguien Que está Por sobre El mismo ser humano Porque es su creador Que es Dios Dios es el primero Que reclama La falta de respeto A la dignidad De una persona Dios es el que Se ve fallado Se ve ofendido Cuando No se respeta A un solo A un solo Ser humano Y cuando Si lo respetamos Cuando lo tomamos En cuenta Cuando En los campos De la ciencia Le preguntamos A Dios Le preguntamos A sus ministros O a la iglesia Si esto es lícito O esto no lo es Ahí estamos Reconociendo a Dios ¿Verdad? Entonces Muchas cosas Como Como ahora Decía yo ¿Verdad? Se experimenta Con la ciencia Con la ciencia De modo que A veces Se llegan A permitir Muchas cosas Que En un último término Pues ya son Una verdadera Ofensa a Dios ¿No? La El estudio Sobre los genes El estudio Sobre la genética Y Toda la experimentación Que se tiene Por ahí Pues Si Hay cosas Que son lícitas Pero hay cosas Que no lo son Hay cosas Que ofenden A la misma Dignidad humana Y es en lo que Por eso Debería Siempre De tenerse Muy presente Lo que Dios Pide O lo que Dios Exige Respeto ¿No? Y así Decía pues En estos campos Que ahorita Mencioné En esos lugares En esos espacios Dios siempre Tiene que ser Reconocido Y cuando Los católicos Los fieles Reconocemos a Dios En ese campo Pues entonces Estamos Manifestando Pues A santidad Estamos manifestando Algo Algo Que a Dios Le agrada Y Dando testimonio De que nuestra Participación Con Dios Es vigente Y estamos Llevándolo a cabo Lo mejor que podemos ¿No? Decía pues En el campo De la política Ya hablábamos Un poquito Acerca del aborto ¿No? Pero Pero en el campo De la política ¿Cuánto Se tiene que Respetar Y vaya En situaciones Extremas Se tiene que Respetar Lo que Dios Dice Lo que Dios Enseña ¿No? Ya En la vida Social Hemos vivido Muchos años Digamos ya Más de siglos O siglo Por lo menos Situaciones Extremas En las que La misma vida Social Ha expulsado A Dios De su ámbito La misma vida Social Los conjuntos Humanos Han pretendido Expulsar A Dios Y en esto Hay mucho También que decir Vamos Enseguida Continuamos Con este punto Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Para que mi alma Vea lo que pierde Quien no te ama Y lo que gana Quien con veras Te sirve Te invitamos Todos los viernes En punto De las 12 del día A que sintonices Nuestro programa Tu Mirada Un programa dedicado A la Madre Santísima De la Luz Protectora Del Pueblo Leonés A través De Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Servicio Inmobiliario Servicio Inmobiliario Ferbal Te ofrece en la zona Más confortable Rodeado de la naturaleza Y de Mayor Plus Valián León Terrenos en Comanjilla Con vista directa A la presa De 200 metros cuadrados Precio De 135 mil De contado A 3 pagos Escrituración inmediata Con servicios Entrega inmediata De tu terreno A 3 minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con barda Y malla perimetral Caseta de vigilancia Con videovigilancia Y circuito cerrado Entrada de acceso Automatizado Paisajes Y vistas panorámicas A 100 metros De la presa Facilidades de pago Hasta 100 meses Promoción de pago De contado riguroso Del 7% de descuento Sobre precio de contado Promoción válida Hasta el 10 de agosto Informes al teléfono 477-143-4479 Ferbal Liderazgo Inmobiliario Si corremos por la vida ¿Por qué no correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar y bailar Luchar por ser los mejores Y levantar la copa Esto es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto de las 2 de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Regresamos con más de vida Sacramentos y sociedad Aquí estamos nuevamente Si hemos puesto En la vida social También por supuesto Tiene una gran repercusión La respuesta Que los fieles Le demos a Dios Reconociéndolo Como soberano En el valor absoluto Que tienen sus leyes Él creó el mundo Él creó la sociedad Él creó a los hombres Él creó todo Y entonces Él tiene todo el derecho De exigir El respeto a sus leyes La palabra dice por eso Como un instrumento Cortante Como es un cuchillo Como puede reclamarle A su hacedor Y reclamarle Por qué lo usa en esta forma O por qué lo usa de esta otra O por qué lo hizo así Y entonces La inteligencia divina Es una inteligencia Por sí misma pura Por sí misma Ella se da razón De las cosas Todo es bueno Todo está bien hecho Inteligentemente Bien planeado Y programado Por parte de Dios Pero entonces Cómo el instrumento Cómo aquel que es creado Puede reclamarle A su Dios A su hacedor Por qué le hizo así O por qué le hizo De esta forma O de esta otra Cómo podría Esta criatura Salirse de las normas De su creador Y cómo puede Osar O atreverse A planear Y a proclamar Todo lo que implica Su existencia Sin aquel Que lo hizo Y este ha sido Uno de los grandes Pues Vamos a decir Faltas Al derecho divino En los últimos tiempos Es cierto Que Que cuando Otros sistemas Políticos Pues Procuraron Y desgraciadamente Propiciaron Injusticias graves Contra los pobres Contra los trabajadores Contra las personas Y sus derechos Pues mucho Tuvo que ver ahí La forma Como se vivía La religión Y entonces Pues De ahí que vinieron Olas muy fuertes Contra la religión Ya en los tiempos Entonces Desde la revolución Francesa Hasta el día de hoy Tenemos una Una línea Constante Desde entonces Llamada así como El liberalismo ¿No? De tal manera Que Pues es una corriente Muy fuerte Actualmente Donde Se busca Más que nada La independencia El llevar A cabo La vida social Y todo lo que sea Desde unos criterios Meramente racionales Y En parte No es O sea Si es posible Bajo criterios Hallados Con Con la luz De la razón Si es posible Llegar a la verdad Y de hecho Hay principios Que son Muy ilícitos Como puede ser La misma libertad Del ser humano Pues hay que Respetar la libertad De las personas Y reconociendo Sus derechos Igual también Respetar sus derechos Y obligar O Empujarlos Hacia sus O el cumplimiento De sus obligaciones Pero bien De todas maneras La actitud Del liberalismo Vista como tal Como un extremo Pues Una de las cosas A las que llegó Fue precisamente Esa A Tomar en cuenta Que la vida social Se construya De acuerdo A los Convencionalismos Humanos Como los seres humanos Son los que viven En la sociedad Son los que Deben de exigir El respeto A sus derechos Si en algunos De esos derechos La ley divina Exige una cosa Pues Muchas veces Los mismos seres humanos Dirán Pues aunque Dios Diga Y enseñe esto Nosotros no lo vamos A tomar en cuenta Si para nosotros La libertad humana Exige O para respetar La libertad humana Este Se debe hacer esto Aunque choque Con las leyes divinas A nosotros No nos importa Aquí nosotros Lo que nos importa Es Que de acuerdo A la libertad Y a los derechos De este ser humano Pues La ley Va a seguir Estos caminos O esta Entonces ahí es donde Choca muchas veces La ley humana O Se puede desobedecer Porque No respeta La ley divina Y esto es lo que Muchas veces La iglesia enseña O sea La ley Humana Por muy justa Que parezca Cuando Contralice La ley divina Pues no No es lícito Obedecerla Y esto Entonces En muchos momentos La iglesia Lo Programa Lo proclama Lo enseña Aún Cuando eso Le ha costado Persecución Le ha costado Mucho Vidas Persecuciones Sufrimientos ¿Verdad? Pero esto Entonces Esto es lo que Decía Es el El problema Que nos hemos Enfrentado Desde nuestra fe Con la obligación Tan Irrenunciable Que tenemos Nosotros Como fieles De La obligación De reconocer A Dios De Fomentar El temor De Dios En la misma Vida social Bueno Esto es Un tema Muy extenso No quiero Tampoco Yo mismo Aquí Ni revolverlos Ni revolverme Yo ¿Verdad? Pero bueno Digamos En cierto modo Por concluir Es que El mismo La misma obligación De reconocer A Dios En la misma Vida social Pues Sigue siendo Una obligación Para todos Los fieles Y Aun cuando Exista Un liberalismo Aun cuando Existan Tendencias Muy fuertes Que Implican El que Dios No entre Dentro De la forma Como la sociedad Ha de conducirse Pues Los fieles Tenemos La obligación De todas Maneras De una Forma O de otra Hacer Reconocer Los derechos De Dios Si Si no Con la bandera Pues De Que viene De Dios Si Con La exigencia Y el esfuerzo De todos Los fieles De que Aquellas Que son Leyes divinas Finalmente Han de tener Una personificación En la ley Humana Tienen que tener Una personificación Y una concreción De tal manera Que si no es así Pues Tampoco Conformarnos Con las leyes Humanas Que van a ser Injustas Simple y sencillamente Por No respetar La ley Divina Bien Espero no haber Revuelto en esto Pero Si Si Aquí lo que El tema Que tratamos Hoy fue Básicamente Respetar A Dios Temor De Dios Reconocer A Dios En la vida Social En la vida Personal Como fruto De nuestra Recepción De los Sacramentos Como fruto De la unión Con Cristo Y ese testimonio Que nosotros Demos ante la sociedad De un Dios Que existe De un Dios Creador De un Dios Que tiene Todo el derecho A ser respetado Pues es Donde se manifestará La santidad Por eso hablaba yo Entonces Pues de De situaciones Límite De martirios De sufrimientos De muertes De testimonios Graves Donde Tenemos Que dar Testimonio De Del respeto A Dios Bien Si esto Pues nos cuesta La vida Nos cuestan Muchos sufrimientos Pues ahí También estará La santidad Bueno Que quiero agradecer A todos hermanos Por esta participación En este programa Muchas gracias Por su atención Y continuaremos Con estos temas Que parece Son importantes Para Concretizar Para Comentar Con ustedes En qué consiste Y todo lo que El bien Que nos trae A nosotros La participación De los sacramentos Que nos conduce A la santidad Muchas gracias Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!